La ríos para la ríos de Panagüey, que me ha cantado a ti, yo. La música en mi soy yo, mi tierra y mi pensamiento, que en mi corazón yo siempre abrigo, cantarte a mi río. La música en mi soy yo, que en mi corazón yo siempre abrigo, cantarte a mi río, cantarte a mi río, cantarte a mi río.